No puedo no olvidarte, te quiero más y más, sin ti no puedo vivir. No puedo no olvidarte, te llevo en mi corazón, sin ti no puedo vivir. Ven, 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 dame tu amor, ven que necesito de tus besos, de tus caricias, no me hagas más sufrir. Ven, 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 dame tu amor, ven que necesito de tus besos, de tus caricias, no me hagas más sufrir.